¿Dónde está el dueño de este perro? ¿Será que le parece muy bonito ver este charco de orines en el andén? ¿Qué le costará llevar a su perrito a que orine en un árbol? ¿O será que el dueño ya está trayendo el trapero para limpiar este charco? Retuit, por favor, retuit, ¡busquemos al dueño!